Así festejaba el vestuario de la Zúquica en la épica remontada ante el Villarrubia. Un 3-2 tras ir 0-2 a la hora de partido que parecía acercarles mucho a la permanencia. Si bien la victoria posterior del Villarrobledo y el fantasma de un posible arrastre por descenso del Socuellamos dejan a los de Sergio Rubio a un solo punto por encima de la zona peligrosa. Con todo, no era para menos la alegría del vestuario azudense tras levantar un partido que parecía más que perdido a la hora del juego y que terminó con el gol de la victoria en el descuento. Porque este domingo el San Miguel vio a dos azuquicas muy diferentes, incluso podríamos decir que a tres. Porque de salida los de Sergio Rubio jugaron de igual a igual a un Villarrubia de playoff que sin embargo se adelantó al cortador con una acción doblemente desafortunada de los locales. Primero Carlos García le robó la cartera a los rojenegros y posteriormente Moraga en su intento por despejar se introdujo el balón en su propia portería. El 0-1 le sentó muy mal a la azuquica y Villarrubia sin grandes alardes gozó de un par de oportunidades claras para encarrilar la contienda. Una la sacó Miguel Ángel y la otra casi sobre la bocina del primer tiempo la escupió la madera. La tónica se mantuvo y Rafa García anotó el segundo en otro ejemplo de falta de intensidad de la zaga local en el minuto 57. Sin embargo cuando todo estaba en contra de la azuquica un penalti sobre Domènech revolucionó a los locales. El propio Domènech anotó la pena máxima con algo de intriga y de pronto la azuquica recobró intensidad y la cita enloqueció. Superada la media hora del segundo acto Moraga se redimió del autogol del primer tiempo con un testarazo que enloqueció la grada. Pero el rey del empate no se conformaba esta vez como traigualada y siguió atacando. Más aún cuando Rafa García se autoexpulsó con una falta innecesaria a la medular. Ya en el minuto 91 la locura se desató del todo con otro testarazo de Domènech que le dejaba los tres puntos en el San Miguel. Lástima que el triunfo despertino del Villarrobledo y la mala temporada del Socoellamos mantenga en la sombra del arrastre a tan solo un punto. Con todo este domingo había motivos de sobra para celebrar a San Miguel.